Bienvenidos a Lo Simple No Vale. ¿Qué tal estáis? Adrián, Pablo y Adolf. ¿Qué tal estáis? Vamos a hablar del pospartido de ayer, del empate a uno del Madrid, que ya ha dado mucho de que hablar, sobre todo para los que no son del Madrid, con Mbappé, que les han mandado mucha campaña antimadridista para hablar en estas últimas horas. Adolf, voy a empezar por ti. ¿Qué te pareció el resultado del partido? Bueno, pues me pareció... A ver, fue un jarro de agua fría yo creo para todo el madridismo, sobre todo por cómo veníamos y con la euforia que teníamos después de levantar la Supercopa de Europa. Pero yo creo, si lo tuviéramos que definir de alguna manera, yo creo que lo podríamos definir como un golpe de realidad a tiempo. Yo creo que fue un golpe, pero que no nos tenemos que poner en lo peor, ni mucho menos. Tampoco vimos cosas malas, evidentemente, pero también vimos muchas otras cosas que nos debieron gustar, como por ejemplo un ataque. La primera parte yo creo que es muy positiva, nos tenemos que quedar con ese tipo de cosas y no centrarnos solo en lo peor, porque es el primer partido de liga. Y teniendo en cuenta que ha habido, quizás es ponernos en ejemplos más extraños, pero ha habido pretemporadas de partidos, o sea, pretemporadas de giras de 6-7 partidos. Pues si hubiera habido una gira de 6-7 partidos, este sería el sexto. Y estaríamos hablando aún de pretemporada. La cosa es que el sexto partido ya es el primer partido de liga y ya pues un pinchazo nos sale peor. Entonces, es un golpe de realidad a tiempo que yo creo que sabremos reponernos y todos los equipos para ganar una liga al final acaban empatado con un partido. Así que no hay que ponerse para nada en lo peor. Adrián. Bueno, esto no cambia nada. Es el primer partido, es la primera jornada. Es un estadio complicado que al Real Madrid siempre se le ha atragantado en varias ligas. El año pasado ganaste, pero ya cuando tenías la liga prácticamente sentenciada, los jugadores jugaron creo que a otro ritmo. Hace otras temporadas perdiste, empataste en Mallorca. Y bueno, veo mucho drama y mucho pesimismo en algunos sectores del madridismo. Algo que, la verdad, me esperaba y me sorprende a la vez porque aquí empatas un partido y ya parece una catástrofe. Parece que tiene que ir Vinicius al banquillo, Mbappé a la izquierda, Guller titular y Rodrigo al Manchester City. Hay que tener calma, hay que ir paso a paso. El Real Madrid se tiene que adaptar a una nueva idea de juego y a un nuevo sistema porque sin Toni Kroos cambia prácticamente todo en este equipo y en esta formación. Entonces ahora, con calma, a pensar en el siguiente y sobre todo, como dijo Ancelotti después del partido, de este empate, de este partido, podemos aprender muchísimo ya que parece claro en qué podríamos estar fallando y cuál sería el problema que tenemos en esta plantilla. Entonces, ahora ya a pensar en el Valladolid, domingo 5 de la tarde, a meterle 6 y a seguir ganando confianza y a seguir mejorando. Bueno, sacar conclusiones de cara a la temporada por este partido es una barbaridad. Pareció un partido que la primera parte decente, la segunda muy mala, pues el equipo se partió, los de arriba no bajaban. Sacar a Chuamení fue como quitarle el tapón a la bañera. Empezaron a llegar las contras muy, muy fácil. Como dijo Ancelotti, se perdió el equilibrio. Para mí, es que yo siempre digo que no tengo los elementos de juicio para saber por qué Ancelotti saca esa alineación. Yo no lo hubiese sacado porque en la Supercopa de Europa jugaron varios jugadores que llevaban 6 entrenamientos. Dos partidos en tan poco espacio de tiempo, se notó. El final de Bellingham estaba fundido, Vinicius estaba fundido. Mbappé no creo ni que esté al 80%, le falta bastante. Muchos jugadores estaban fundidos. Entonces, yo creo que no pasaba nada por salir ayer con Guller, por salir con Brahim y esta gente. Y meter a los otros media hora para resolver el partido. Pero, los análisis a posteriores siempre partes con una ventaja muy grande de los que se hacen antes del partido. Por lo tanto, a mí que empate el primer partido de Liga no me dice nada. Porque esto es larguísimo, larguísimo. Se vio el año pasado con el Girona, que acabó segundo la primera vuelta y después la segunda se le hizo larga. Porque es así, no le daba el nivel para estar ahí. Entonces, conclusiones del partido se pueden sacar para aprender de cara al futuro. Pero no me dice ni que haya que echar a Modri, ni a Ancelotti, ni que juegue uno ni otro. No pasa nada. Vamos a ganar todo. Adolfo, yo creo que hay dos conclusiones que se pueden sacar. Una es que varios jugadores tienden a la izquierda. Más de dos jugadores ya se ha visto que eso es un problema. Y otro es la solidez defensiva, sobre todo a la hora de presionar cuando se ha robado un jugador del rival. No sé si tú también apreciaste esto. ¿Qué te parece? Habría que... No sé cómo lo quiere combatir Ancelotti. Hombre, a mí me pareció... Yo creo que una de las cosas que más nos alarmó a todos, yo creo, que es la tendencia que tenían ciertos jugadores a irse a la izquierda. Porque yo creo que todos habremos visto esta imagen viral que se ha hecho ahora de Rodrigo, Bellingham, Mbappé y Vinicius. Todos ahí tirados a la izquierda. Que me parece que también es un poco juzgar a través de una foto. Es peligroso porque habría que ver todo el partido y tal. Pero sí que es verdad que fue una tendencia que se fue a repitir durante los 90 minutos. Que daba la sensación de que los cuatro querían jugar por la izquierda. Hasta en el primer gol se ve que los cuatro parten de esa banda izquierda. Y al final acaban gol, pero parten de esa banda los cuatro. Entonces es un poco esa situación peligrosa que quizás... Creo que ayer le exigíamos o le pedíamos a Ancelotti unos cambios antes del 88. Porque quizás un Ardaghuller, un Brahim, te daban la posibilidad de jugar por esa banda derecha en la que solo jugaron Carvajal y Ancelotti. En esa banda estaban ellos dos. No había nadie más en la banda derecha en todo el partido. Entonces yo creo que lo que le teníamos que exigir a Ancelotti ayer eran ese tipo de cambios para solucionar precisamente lo que tú comentas. Que estaba todo el mundo en la izquierda. Porque lo decíamos cuando fichamos a Mbappé. Son dos jugadores que juegan por la izquierda. Y dijimos, no, bueno, pondremos a uno de punta y lo solucionaremos. Vale. Pero es que el que ha jugado en la izquierda se va hacia la izquierda. Y ayer lo vimos con Mbappé. Y ojo, que es muy bueno y harán lo que quieran y se entenderán a la perfección en algunas jugadas. Pero hay ciertas jugadas en las que da la sensación de que los cuatro ahí juntos se solapan o no terminan de cuajar bien los cuatro. Y da esa sensación de sobrepoblación en esa banda izquierda que quizás sí que se tendría que solucionar con algún tipo de cambio para la derecha. Pero tampoco llegaron hasta el 88. Entonces yo creo que esa es una de las grandes críticas del partido de ayer sin querer sacar muchas conclusiones. Porque como dice Pablo, al final es el primer partido de Liga. No se pueden sacar muchas conclusiones. Pero sí que es un poco esa sensación de que se va repitiendo. Hay una tendencia a esa izquierda que habría que intentar solucionar. Luego, en facetas defensivas, por comentar un poco. A ver, a mí me da la sensación de que es un partido que nos acaban marcando a balón parado. Pero no es un partido que a mí me parezca malo a nivel defensivo. A nivel defensivo hablo de los defensas. Militao y Rüdiger sobre todo. Creo que es un partido en el que hay alrededor de 15-20 centros en todo el partido. Y al final hay uno que Rüdiger hace un salto raro. Mbappé también parece como que deja de seguir a Muriki. Hay algo raro ahí en ese córner que acaba entrando. No me parece tan poco preocupante a nivel defensivo. Pero sí que hay muchas cosas que habría que solucionar. Porque Pablo lo comenta. La que se va a Choameni. Es como quitar el tapón y de repente empieza a pasar todo el mundo hacia nuestra área. Hacia nuestra portería. Y da la sensación de que ahí empezaban a haber ciertas carencias que habría que solucionar. Entonces, me parece que no nos tenemos que preocupar. Pero sí tendríamos que empezar a ponernos un poco en alerta de cara a los siguientes partidos para intentar solucionarlo. Adrián. De hecho, el Mallorca te puede ganar varias veces en los últimos 10 minutos. Con ocasiones muy, muy claras. Que otro equipo no te las perdona. Entonces, yo sí que creo que fue un error quitar a Choameni. También fue un error esperar hasta el minuto 88 para hacer los cambios. Porque si ya el Mallorca estaba con los 11 tíos en el área en el minuto 55, ya en el minuto 88, 90, más el añadido, es que no te iban a dejar hacer absolutamente nada. Y Guler, Brahim y Lucas no pueden tener ninguna importancia ni generar algo en el partido en ese tiempo. Porque es que es prácticamente imposible tener ese impacto inmediato. Sí que estoy totalmente de acuerdo en lo que ha dicho Adolfo respecto a los futbolistas que se van todos hacia la banda izquierda. Creo que en el Madrid, en esas situaciones de estrés, los cracks decían, bueno, pues nos vamos a donde nos sentimos más cómodos. Y por eso se iban todos para allá. Sí que Bellingham, Vini y Mbappé. Bueno, es que verdaderamente sabemos que todos se sienten más cómodos en esa posición y son más peligrosos en esa posición porque lo han demostrado. Y damos un poco también a Bellingham de la ecuación porque se mueve por todas las zonas del campo, baja a sacar la pelota, defienden. Los tres de arriba ya prácticamente no estaban ni defendiendo. Confío en que Ancelotti va a ver esto, lo ha visto y va a trabajar para corregirlo. No sé cuál será la solución, creo que les va a dar libertad de movimientos en todos los partidos pese al empate de ayer, pero sí que será más incisivo en que, Rodrigo, pues tú quédate más en derecha y no te vayas todo el rato en el partido hacia allá porque entonces tenemos un problema. Los rivales saben dónde vamos a concentrar todo nuestro poder ofensivo, no podemos ir para allá a defenderte y va a ser mucho más fácil que no nos generes ocasiones. Entonces sí que estoy prácticamente convencido en que Ancelotti va a saber corregir esto porque él sabe sacar lo mejor de sus equipos y de sus jugadores. Bueno, si os acordáis, el año pasado cuando jugaban Rodrigo y Vinicius arriba, muchas veces jugaban excesivamente separados porque Rodrigo se iba a la derecha, Vinicius se iba a la izquierda y es imposible que combinen los dos puntas si están tan separados. Esas son cosas que con el paso de los partidos se van ajustando. O sea, me preocupa cero. Esa imagen de los cuatro en la izquierda con un balón en los pies de Militao, pues eso es lo que se trabajará con vídeos, se trabajará en los entrenamientos, las movilidades. Se trabajan para que cada uno sepa dónde tiene que estar cuando su compañero se mueve y esos son ajustes que se hacen a lo largo de la temporada. Estamos en agosto y los títulos, la Liga se juega en los últimos diez partidos y las eliminatorias de Champions a partir de fe. O sea que todo se va a ir ajustando y cuando Mbappé consiga llegar al nivel que mostraron Bellingham y Vinicius el día de la Supercopa de Europa, cuando se junten esos tres, si Rodrigo empieza a ser más regular, eso va a ser absolutamente imparable. A mí algo que me sorprendió mucho también durante el partido fue más que la colocación de los tres o cuatro jugadores de ataque en la banda izquierda, fue la cantidad de pases fallados en el último tercio del campo. Hubo una acción que recupera la pelota Valverde y tiene literalmente solo a Mbappé para que se vaya solo de cara a portería. Y le tira un melón, otra que se va a Carvajal por banda derecha y van entrando más o menos por la frontal del área Vinicius, Bellingham, Mbappé y Rodrigo también va por un poco más atrás. Y Carvajal se la regala al defensor cuando era un pase fácil para un profesional y un jugador de la talla de Carvajal. Me preocupó más eso durante el partido, la poca efectividad en el pase. En tres cuartos de campo, los últimos tres cuartos de campo, que la colocación de los tres de arriba. Pero bueno, todo se va a ir mejorando, acaba de empezar la temporada, vienes de jugar el miércoles, como dice Pablo, no me preocupa. Pero defensivamente sí que yo creo que ahí es donde también me preocupa a mí. Como un dato en un once muy ofensivo, las transiciones, cómo va a barajar que defiendan todos. O sea, es donde estuvo el partido y se vio en la primera pausa de hidratación que hizo Arrasate, se veía como comentaba Soderón Madrid, las transiciones, ¿eh, Adolfo? Sí, al final yo creo que el Madrid, en comparación a la temporada pasada, tienes un jugador más arriba, pero en el centro del campo tienes un jugador menos, como era Toni Kroos, que yo creo que es una baja que sin querer decir que lo echaremos de menos, porque me parece un poco pesado que en el primer partido de la Liga ya hablemos de Kroos, porque va a ser una tendencia que vamos a ver durante toda la temporada, pero sí que es verdad que es un jugador que, pues al final, se le echan falta en el centro del campo. Entonces, lo sumas en ataque, pero lo pierdes en el centro y cuando pierdes un jugador tan bueno en el centro, pues pierdes esa solidez defensiva que da la sensación de que a veces el equipo está muy partido, como pasó ayer. Y mucho más con el Mallorca, que yo creo, no sé si a mis compañeros les parece igual, pero a mí me sorprendió mucho el atrevimiento que tenía el Mallorca. Yo me esperaba un partido mucho más cerrado del conjunto Balear y, sin embargo, fue un partido en el que estuvieron muy atrevidos y me sorprendió gratamente para el espectáculo de la Liga, lo he de decir. Entonces, sí, es un problema que Ancelotti va a tener que resolver, sobre todo de cara a equipos que te propongan un partido de ida y vuelta, porque si el equipo va a estar tan partido, entonces vas a tener problemas durante grandes tramos de la temporada, vas a tener un problema. Sobre todo en partidos así, en los que los cuatro de arriba se desenciendan un poco, los tres de arriba, mejor dicho, voy a quitar a Bélinga, porque creo que sí que hace muchas tareas defensivas, pero vas a tener un gran problema ahí. Entonces, esto, Ancelotti va a tener que mirar la manera de solucionarlo, porque ahora está con el doble pivote Choameni y Fede Valverde, pero a mí es un doble pivote que, si te soy sincero, creo que no va a acabar de doble pivote. Creo que ambos van a jugar separados, principalmente porque me da la sensación de que Fede Valverde intenta hacer demasiado de Choameni. No sé si me explico. Si miramos, por ejemplo, el mapa de calor de ayer, no sé si habéis visto también la imagen, se ve como Fede Valverde, todo lo que hacía era cubrir a Choameni, todo lo que hacía era Choameni. ¿Dónde está Choameni? Me pongo con Choameni. Pues a mí me parece un doble pivote que creo que al final se van a acabar separando y no sé cómo lo gestionará Ancelotti, porque esto quizás Pablo nos lo explica mejor, pero habrá que ver también con la vuelta de Camavinga cómo lo soluciona esto. Yo creo que acabará este doble pivote, yo le veo poco futuro, la verdad. Bueno, en algunos momentos de la segunda parte, una vez ya no estaba Choameni, Bellingham no bajaba y tenían todo el centro del campo, Modric y Valverde. Modric pues ya no está para abarcar mucho terreno. Normalmente, se vio el día de la Supercopa y ayer, defienden en 4 más 3 y después van llegando. Llega Rodrigo y ya si sigue atacando el equipo rival, llega Vinicius y Mbappé se queda descolgado. Claro, eso te vale para muchos partidos. Te vale que los 3 de arriba no bajen, sobre todo los dos de las bandas. Pero, los partidos importantes no te van a llegar. A contra el City no puedes defender con 4 más 3. Y eso que el Real Madrid tiene jugadores como Choameni, como Camavinga, como Valverde o como Bellingham, que son cuatro bestias físicas. Porque si no, tampoco podrías defender en 4 más 3. No se podrían permitir el lujo de los extremos de no bajar. ¿Qué pasa? Que Bellingham llega a la izquierda, que Valverde tiene piernas para llegar fuera y que aguantan yendo fuera, fuera adentro, fuera adentro todo el partido. Pero eso supone un desgaste, que lo pagas en ataque con esos jugadores. Todo tiene, hay que encajar las piezas, pero los, sobre todo los extremos tienen que bajar porque Vinicius no bajaba el año pasado casi nunca. Ahora le sumas a Mbappé, Rodrigo tiene que bajar. Se vio mucho en la Supercopa dos líneas de cuatro, convenía en la izquierda Rodrigo a la derecha. Porque si no, lo vas a pasar mal. Ancelotti ha hablado muchas veces de ese compromiso defensivo de todo el equipo y que hay que tratar de convencerles de que si quieren ganar son muy buenos en ataque, pero tienen que defender también muy bien y empezar a ganar el partido con una buena defensa. Creo que no va a ser un problema para Ancelotti convencerles de que tienen que ayudar en defensa. Se vio el año pasado en el partido del Etihad, en el partido contra el Bayern también, pues que apoyaban un poquito a los laterales, a Carvajal y a Mendy. Claro que pues tenías a Valverde que también iba a las ayudas con Carvajal, tenías a Kroos que también ayudaba en lo suyo, Bellingham va a ayudar mucho y se está viendo que recupera una gran cantidad de balones. Yo creo que no va a ser un problema, sí que quizá mantiene a alguien arriba un poquito descolgado, puede ser Kylian Mbappé que no está tan acostumbrado a defender y no lo ha hecho prácticamente en toda su carrera, a lo mejor deja dos arriba y mete a Rodrigo un poco más atrás como ha dicho Pablo, no creo que sea problema, tampoco me preocupa, entonces creo que esto es aprender de los empates, aprender de las derrotas, en este caso del empate contra el Mallorca y a partir de ahí ir mejorando, mejor tener este pinchazo y aprender en la primera jornada de liga que liarla en el Metropolitano llegando al mes de octubre y ver qué te pasa ahí, como pasó la temporada pasada, que empatamos en el Metropolitano y parecía eso, Ancelotti fuera, Florentino no has traído un 9, José Luna vale, Vinicius fuera, Rodrigo fuera también, que venga Mbappé, que venga Haaland y luego mira, luego no volviste a perder en toda la liga, calma y a mejorar. Y bueno, para terminar, ¿por qué les añadir algo más? Respondiendo a lo que dijo el planteamiento de Mallorca, es cambio, Javier Aguirre tenía un juego muy defensivo, han traído a Arrasate, es ofensivo, el cambio de defensa ya estaba claro de 5 a 4, o sea que buscan una apuesta fuerte de otro estilo de fútbol y yo creo que les puede ir bien, ya se ha visto el contra de la Madrid que han competido bien. Es un buen entrenador. Eso es. ¿Queréis comentar alguna cosa más? Si no, nos vemos la próxima semana. Ganamos el domingo, no os preocupéis. Yo he dicho en Twitter que de 5 goles no baja el partido el domingo, en plan, el Valladolid se lleva un carro de 5 mínimo. Como te escucha alguien que yo me siento. Pues bueno, chicos, pues muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Adiós. 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 Adiós.